Bueno chicos y chicas, bienvenidos, me gusta saludaros siempre, un saludo para todos como siempre y bueno vamos a jugar en contra de todos, subterráneo, en este mapa me gusta, porque ya sabéis que este mapa es tan pequeño que a los enemigos me los puedo encontrar muy fácil, bueno esta vez tengo un objetivo que es eliminar a uno, como mínimo a uno con el piolet, clavarle el piolet en toda la cabeza si es que puedo, claro, porque es que eso hay que pillarle un tranquillo, o sea hay que hacerlo bien para clavárselo hay que hacerlo de cara o de espaldas, también se puede, pero es muy difícil, hay que practicarlo, yo tengo que practicarlo y la verdad que lo voy a intentar, como mínimo voy a intentar matar a uno con el piolet bueno, vamos a ver lo que hacemos aquí en contra de todos, mira me ha renacido uno ahí mira, mira, ¿lo veis allí gente? es que claro venga, lo he matado, es que en contra de todos me renacen de esquina en esquina, eh ya lo habéis visto, me he hecho la primera sangre, madre mía, como siempre, si yo siempre me hago la primera sangre venga, otra baja, perfecto, vamos ¿cómo se ha subido este aquí tío? voy a coger esto ya bajará ¿que has bajado ya? vale ven aquí, ven aquí toma nos ha muerto con la bomba, bueno, por lo menos lo he matado lo he matado con el arma pero hostia, que comienzo de partida, eh, siempre empiezo bien, tío 3-0 había empezado, me tiene que matar un grandísimo hijo de la gran puta, como siempre pero bueno es lo que hay venga jódete, hijo de puta vamos a subir por aquí, porque me hace ilusión subir por aquí para mirar, pues ya sabéis que yo siempre miro por si acaso, no vaya a ser que esté el enemigo ahí arriba vale, aquí he visto uno ¿dónde está tío? ah, estará abajo se ha metido, míralo que falsante de mierda si la ha explotado mira, me da asistencia, venga ya, hombre ¿habéis visto que la ha explotado el explosivo? venga, hombre, idos a la mierda, tío que rabia, tío, vaya partida más rara, eh a este lo clavo, porque como sé que hay uno aquí vamos a ver dónde está, tío ah, está aquí me he dado opción de matarlo con el triángulo ya lo habéis visto para matarlo con el pionet pero no me fiaba mucho hostia, ese ha salido volando, tío bueno, otra vez será hostia, no, no, no me he quedado sin balas, gente ah, qué rabia me había quedado sin balas de las bombas, tío bueno, pues a ese tengo que rajarlo como sea es que es muy difícil, lo voy a intentar voy a matar a este es que de espalda no quiero matarlo lo quiero matar con el piolet lo quiero matar de cara pero claro, si se va a acabar la partida ya mismo, tío si ya mismo ganó la partida tengo que intentar eliminar aunque sea uno a ver aquí no te expandas, hijo de puta ah, que me matan hostia, había otro ahí, tío me estaban disparando por detrás y luego resulta que había otro de frente, tío me cago en su puta madre dos juntos, tío, cogidos de la mano, tío van a mear juntos como son maricones, pues claro mientras uno mea, al otro se la agarra los acompañantes de piso a ver, como siempre mira, te jodes y te quedas así ¿qué te ha parecido? aquí hay arriba uno uy, abajo tengo otro vale, vale, vamos a ver si puedo matar a este le queda muy poca vida vale, hambre, claro ahí andamos, gente vale, vale es que estaba a un toque de vida, tío si no se muere ya, vamos aquí he visto uno ay, mierda se ha parado eso de correr, tío es que es muy difícil, eh vale, vamos a intentarlo ahí está, sí, señora le hemos clavado esto el piolet era mi objetivo lo he conseguido a tomar por culo zorra de mierda por lo menos he matado a uno con el pioner ese era mi objetivo no voy a hacerlo más vale, porque no quiero jugármela porque si no voy a perder porque hay uno que me está remontando muérete tío, pero bueno pero bueno pero cuánta vida tiene la gente parece que tienen 200% de vida a la muerte, hombre mira, los me vienen de manada tío, no puede ser es normal que maten si le vienen de dos en dos lógico bueno, me quedan me quedan cinco bajas para ganar queda un minuto y medio así que me tengo que espabinar me tengo que espabinar porque ahora me están matando mucho esa es la putada venga, hombre no me jodas ahora ese me lo quitan venga ya, tío vamos, vamos, vamos que queda un minuto un minuto de partida, chavales tío, pero, 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 pero bueno, pero ala, ala, ala pero cuántas explosiones hay aquí mierda, me he equivocado de botón y le he dado el pese en el medio joder, macho siempre me pasa algo, eh hostia, hay uno que se ha sacado la racha en el verdugo, eh tengo que eliminarlo, eh como sea vale, verdugo eliminado perfecto es que si no se saca la racha y entonces me gana el cabrón bueno, se la había sacado ya pero si se hace dos bajas me gana está clarísimo ahora toma, venga muérete y tú también venga hostia, no me ha contado la baja y esto ahora ah, vale, vale es que la conexión va mal por eso no me ahora sí me la ha contado bueno hemos conseguido ganar no me he podido hacer las 15 bajas lástima pero bueno me he hecho 13 me han matado bastante pero mi objetivo era el que yo he dicho, ¿no? rajar rajar con el piolet a uno en la cabeza lo he conseguido ese era mi objetivo gente de hoy así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo y bueno hasta la próxima he hecho mucho el tonto jugando aquí en esta partida ya os lo digo gracias